Aquí está el filosofo de Puerto Rico, Pico, sí. Nando Nandes, los Nandes. Pato Nandes, de corazón, como si lo hubiese parido. Y yo aquí haría un apoyo, un saludito para los Nandes, de Chicago. Voy a dedicarle esta lírica especial que me he hecho en el coche mientras volví. Dice así, dice, Llegaron los villanos abriendo la puerta a los clinizbut, jaurías de pitbull, sedientos de acción. Algo de licor, camarero, por favor, que yo pago esta ronda. Aquí estamos, ya tú sabes, buena onda. Ariadna Pueyo es el nombre, el rap es mi sombra, mi lubricante. Vamos pa'lante, así están las vainas, no hay quien lo aguante. Estrellas están del cielo, chocan contra el suelo. ¡Pim, pam! ¡Ay, fuego! Cuando yo agarro el micro ya sabes que yo no juego. La reina del mambo, te levanta el cielo. Comedme limen, pandilla de Minen, vuestras rimas se derriten como en bocas semanens. Santo Domingo, Gerona Conexión, la mierda del barrio poniéndote en acción. Perú a Bogotá, West Indies everywhere, so we're coming for that. I want to be represented real hip-hop, la revolución para la gente. Y acuérdate, that the military sells more cocaine than the fuck, motherfucker. Colombia, Cali, Medellín, Bogotá, aquí con los Nandes, mi negro, suave, tomamos una cerveza bien fría. Yo me llamo Melo Mad Ace, el grupo es Melo Mad Ace, de la Apple Cypress. Galiba, Cali, Mariano! Check this out, baby. The nell'or�� here in the toldío. Last night in the road. A la casa de tu nero. The Quinnipa se una deQué. You were out of the water. Ata deない stock. Before I shout, bet my calling. I bet You didn't know. Que conocí ten gan dinero. y ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, desde Medallos, Tribu Metal Joy, con el Chonta. Es que ese es el Chonta, que más Chicago, yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!